El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, informó que Marina Garay Cabada, madre del alcalde de San Andrés Tustla, Octavio Pérez Garay, fue privada de la libertad por lo que se desplegó un operativo para su localización. Según los primeros reportes, la exdiputada fue levantada al momento que llegaba a uno de sus negocios que se ubica en dicho municipio, luego de ser perseguida. El mandatario relacionó lo ocurrido con el arresto de 12 policías municipales, luego de que liberaran a un presunto delincuente, en lo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz ya intervino y desarmó a la fuerza local. En la mañana en la Coordinación Estatal para la Acción de la Paz se abordó el tema, llegó en ese momento y se dieron las instrucciones de inmediato de apoyar para la localización, de la madre del alcalde de San Andrés Tustla. Él ya tuvo comunicación con la fiscal, se le está atendiendo, se le ha combinado a que ponga la denuncia formalmente. Mientras tanto, nosotros estamos con un operativo intensificado en estas últimas horas para atender esta denuncia. El edil de San Andrés Tustla solicitó a las autoridades estatales y federales que se retiren de la búsqueda de su madre. En un video el funcionario agradeció el apoyo de las autoridades de seguridad, sin embargo, pidió que dejen a la familia tomar la decisión, dejando claro también que hará lo que tenga que hacer para que su madre sea puesta en libertad tras el secuestro. Buenas tardes. Agradezco la voluntad que ha demostrado todas las instrucciones de gobierno tanto estatal como federal para intervenir en este tema de mi madre. Les pido de la manera más atenta que por favor se retiren del tema, que nos dejen a nosotros como familia tomar las decisiones. Estamos reunidos y esperando cualquier tipo de comunicación. A los medios de comunicación les pido de la manera más atenta, mesura y prudencia. Se trata de mi madre. Y a las personas involucradas les digo que tengan paciencia, que estén tranquilos. Nosotros queremos que esto se pueda resolver y estoy dispuesto a lo que tenga que hacer. Cualquier cosa que se tenga que hacer, estoy dispuesto a hacerlo. Si tengo que ser yo el que tome el lugar de mi madre, lo hago con gusto. Una mujer valiente que tomó el lugar de su hija. Aquí estoy. ¿Saben mi teléfono? Los estoy esperando. Muchísimas gracias.